Ay, qué morocha, ay, qué cintura, me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura, me hace perder la cordura Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé, el Ferretti y vos y esta canción Hacer la mejor combinación Podríamos ser en esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar cuando te veo bailar No me puedo aguantar y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi sin preguntar Lo único que sé, que hoy conmigo te vas Hey, y vamos todos, 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 hasta abajo Y hasta abajo, y hasta abajo ¿Para qué sigue? Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después E-B-U-C-K Tranquil lo contraes Hey, y el vecino